¡Buenas noches, Viña! Gente de Zona cumplió con uno de sus más grandes sueños, estar por primera vez en el Festival de Viña del Mar. Y en la reunión que tuvo con la prensa internacional, fueron sorprendidos con un reconocimiento por parte de la disquera al lograr altas ventas de su producción, Visualízate. Premio reconocimiento por este álbum, Visualízate, y este disco de Platino, Agente de Zona. Ya en lo íntimo con Ventaneando, hablaron de la gran admiración que sienten por Juan Gabriel y no descartan la idea de hacer un disco tributo con temas del divo de Juárez. Y creo que México da un gran artista, Juan Gabriel es uno de los íconos y uno de los cantantes preferidos de por Cuba y por nosotros, y creo que nos encantaría muchísimo hacer una gran versión de varias canciones de él. Creo que sería algo exitoso para la gente de Zona y estamos súper contentos si pudiéramos hacerlo. ¿Tomaría su música para hacerle un álbum tributo? Lo vamos a hacer. Me diste una idea y lo vamos a hacer. Claro, claro. Al estilo nosotros podemos hacerlo fácil, invitar varios artistas que quieran participar y ponerle un granito de gente de Zona a jugar por tributo a Juan Gabriel. Sería algo muy importante para agarrar de nosotros. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en unos premios y fue increíble verlo cantar, me averizaba la piel. Y bueno, nos quedamos con esa espinita de no poder hacer algo bien grande con ese monstruo de la música. Gente de Zona ya prepara nuevo disco y ya tiene varios invitados especiales que aquí revelan en exclusiva. Artistas como Franco De Vita, artistas como Laura Pausini, artistas como Sion y Leno. Va a ser un disco bastante diverso. Gustavo Lima de Brasil. Es decir, que vamos a tener... Estamos en todos los territorios. Estamos tratando de vendernos en todos los territorios. Hola, mi gente, somos... Gente de Zona. Estamos mandando un saludo al programa Ventaneando. Los queremos. Gracias. 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 Gracias.